Hola, hola, madridistas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Zeta, madridista. Pues quería hacer un vídeo de Rodrigo, pero un vídeo de Rodrigo diferente, hablando del buen partido que hizo contra el Mallorca, de lo importante que ha sido el Real Madrid en las últimas temporadas, aún casi un jugador muy irregular, y desde luego este vídeo que voy a hacer de Rodrigo va a ser totalmente diferente, y va a ser totalmente diferente porque Rodrigo la ha liado con un mensaje en su grupo de Telegram, que después ha sido borrado, y ahora se dice desde su entorno que fue escrito por el equipo de comunicación del futbolista, y el mensaje decía algo así como que estaba contento por el gol que había marcado, que la semana pasada se estaba hablando mucho del trío atacante del Real Madrid, la BMW, pero que hay ese acrónimo que ha añadido una R, y decía que el ataque del Madrid es un cuarteto atacante, y que todos en el equipo tienen su importancia, y que cada uno va a mostrar su valor en las diferentes competiciones que van a jugar. Más o menos eso es lo que venía a decir, estaba escrito en portugués, pero parece que a su entorno no le está sentando nada bien el apagón mediático que está sufriendo Rodrigo tras la llegada de Kylian Mbappé a Real Madrid, aunque ya el año pasado ese apagón ya lo tuvo, lo tuvo porque tuvo una temporada muy regular, fue una temporada donde Rodrigo pues digamos que tuvo dos fases buenas en toda la temporada, sobre todo cuando Vinicius se lesionó, que Rodrigo fue cuando mejor estuvo, y la verdad es que fue muy importante para el Real Madrid durante la ausencia de Vinicius, y después pues fue muy importante que fue el brasileño, fue el que marcó los dos goles al Manchester City que nos valieron para poder tener opciones de pasar la eliminatoria. Rodrigo normalmente siempre está en los partidos importantes, pero es un futbolista muy muy irregular, y ya el año pasado le pasó, porque con la llegada de Bellingham y la gran temporada que hizo, más Vinicius que hizo, es una segunda parte de la temporada bestial, bestial, el año pasado desde luego fue el mejor jugador del mundo sin discusión, y yo la verdad que no entiendo muy bien el mensaje, yo antes de nada decir que a mí Rodrigo me parece un futbolista excepcional, me parece que tiene unas cualidades que son muy buenas para el Real Madrid, yo soy de los que no la venderían, aparte que venía una oferta irrechazable y Rodrigo sí quisiera ir, pero sigo pensando que es un futbolista que tiene que aparecer en más momentos durante la temporada, no puede tener esos apagones de 17, 8, 9, 10 partidos sin aparecer en el terreno de juego, sí que es verdad que Rodrigo es un futbolista que suele aparecer siempre en los partidos importantes, en las últimas temporadas lo ha demostrado sobredamente, pero el mayor problema de Rodrigo es que es un futbolista muy regular, y creo que ese comunicado o declaración, 7, su equipo de comunicación o de quien sea, es un grave error, porque ese tipo de comentarios, lo único que son ese tipo de declaraciones, es gasolina para los antimadridistas, y no es la primera vez que Rodrigo tiene una salida de tono, ya se equivocó el año pasado con sus declaraciones, en la previa del partido contra el Manchester City, donde alabó a Guardiola y al City, dejando la puerta abierta en un futuro de jugar allí, y desde luego pues eso no gustó muchísimo, no gustó nada en el madridismo, y creo que estas declaraciones que han salido ahora tampoco van a gustar nada, y menos aprovechando que Rodrigo hizo un gran partido contra el Mallorca, para mí fue el mejor del equipo, yo no tengo dudas sobre Rodrigo, ni de su calidad como jugador, ni creo que Rodrigo se quiera ir, por lo menos esta temporada, tampoco sé que Rodrigo va a crear ningún problema dentro de un vestuario, porque el problema no es con el vestuario del Real Madrid, sino yo creo que es más bien con los medios de comunicación, de que se han olvidado un poquito de Rodrigo, y lo han apartado de ese trío atacante del Real Madrid, y eso parece que a su equipo de comunicación le duele, le duele al propio Rodrigo, que es normal, y creo que esta no es la manera de reivindicarse, la manera de reivindicarse desde luego es en el terreno del juego, demostrando que es un futbolista excepcional, y si esto lo han hecho porque tienen que estar en el foco mediático, para poder conseguir mejores contratos publicitarios, o cualquier otro tipo de contratos que le reporten dinero, tanto a su equipo de comunicación como al propio Rodrigo, la mejor manera es hacerlo en el terreno del juego, si él consigue rendir al nivel que lo hizo, por ejemplo, en la temporada pasada, cuando Vinicius no estuvo lesionado, desde luego todo, todo va a llegar. Rodrigo ya de por sí es un futbolista consagrado, no creo que tenga problemas para conseguir ciertos contratos, sí que es verdad que el fútbol tiene la memoria muy corta, y en el momento que uno se apaga un momento, pues desaparece del foco mediático, y eso puede ser que es lo que le afecte al futbolista, pero es que eso todo depende de él, todo depende de él, el fútbol se vive el hoy, y se olvida muy pronto lo que sucedió ayer, se vive el presente, porque somos prisioneros del presente, al Real Madrid de nada le ha valido ganar 15 Copas de Europa, que ha eliminado en la primera fase de grupos, lo van a machacar, después de todo lo que ha hecho durante los últimos años, y el fútbol funciona así, funciona así porque es lo que los medios de comunicación quieren, y es lo que los medios de comunicación utilizan para seguir vendiendo cada día más periódicos, y esa es la realidad del fútbol, y los Rodrigo lo tienen que entender, que el Real Madrid hay tres futbolistas mediáticos, que están muy por encima a día de hoy de él, sobre todo Kylian Mbappé, que de por sí ya es una multinacional, y es un jugador que por sí solo ya genera ese poder mediático, sin la necesidad del Real Madrid, y a mí desde luego me duele mucho lo que ha sucedido con Rodrigo, porque creo que es un futbolista todavía joven, todavía puede mejorar, creo que es un futbolista que va a ser importante en el Real Madrid esta temporada, creo que va a ser importante en el Real Madrid en el futuro, siempre y cuando él quiera continuar en el equipo blanco, y desde luego ya digo que este tipo de declaraciones para mí son totalmente equivocadas, porque lo único que hacen, más que afectar al vestuario, porque él no ha querido hacer daño al vestuario, no hay ningún problema con ello, es darle gasolina para los antimadridistas, para la prensa que quiere hacer daño al conjunto blanco, para intentar crear una campaña negativa contra el Real Madrid, y eso es lo que Rodrigo tiene que entender, y su equipo de comunicación tiene que entender, que no es la manera, desde luego, de reivindicarse, para eso está el terreno de juego, y Rodrigo ahí es de los buenos. Bueno, esto ha sido todo, si os ha gustado el vídeo dadle un like y compartid, y por supuesto si queréis más noticias como esta, suscribirse que es gratis, un saludo madridistas y hasta el próximo vídeo.